Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Chisely Mary. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Sagitario Sol, Luna Ascendente o Venus. Vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Sagitario Sol, Luna Ascendente y Venus. Bueno, Sagitario, lo primero que yo estoy viendo es que pudieras estar pasando por una situación en la cual tú seas valorada o valorado. Habla de que aunque no has tenido en estos últimos momentos una estabilidad y un equilibrio en tu vida, principalmente en tus relaciones, hay alguien que no te va a estar queriendo perder y te lo va a estar diciendo. Aparte, después de todo esto, decirte que tú pudieras estar siendo recordada o recordado por la nobleza de tu corazón. Habla de que pudieran estar personas incluso llorando por el miedo a perderte o porque tú te fuiste como de su vida. Vas a tener un hecho curioso con una persona que tiene de profesión la ingeniería, ¿ok? Esto puede ser ingeniería de sistemas o ingeniería en todo lo que es relacionado lo normal, o sea, lo que tiene que ver como con propiedades. Veo aparte pues de todo esto que pudieras estar siendo bastante criticada, criticado, pero realmente pues al final esta persona se pudiera estar quedando, queriendo quedar contigo en la parte pues laboral y en la parte también pues sentimental. Va a haber como si fuera pues una discusión, hay alguien que te va a estar pues sacando en cara algo que tú dijiste. Tú puedes estar recibiendo cartas o mensajes de personas que lamentablemente pues ofendiste con palabras o con hechos, pero más que todo con palabras y esto pudieron haber pasado quizás algunos dos o tres años, pero el punto es que te van a estar sacando en la cara algo que dijiste que no debiste de decir. Mucha suerte con el 33, con el 49 y el 70. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Bueno, vas a estar teniendo un hecho curioso como si fuera pues con el techo. Hay que cuidar el techo de la casa, de filtraciones y pudieras estarte viendo envuelta o envuelto en una situación en la cual no te pudieras estar sintiendo bien. Yo veo aparte pues de todo esto que tú te vas a sentir a veces como si fuera pues paralizado o paralizada, que no puedes estar consiguiendo o hacer pues algo en específico. Yo veo que tú vas a tener un hecho curioso como una persona que pues pertenece al gobierno o pertenece a todo lo que es lo militar, porque pues aquí veo pues una persona con un rifle o con un arma larga. Necesariamente no tiene que ser pues un militar, pero sí pues alguien que utilice este tipo de armas. Vamos a seguir adelante con el abre caminos. Vamos a ver. Te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con los dijes consagrados. Me puedes estar apoyando si sientes que la lectura te resuena con un corazóncito verde en los comentarios. Pudieras estarme apoyando. Aparte de todo esto, dándome like y suscribiéndote para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 235 mil suscriptores solamente en Soluciones Místicas. Te sale la llave de la rueda de la fortuna. Esto es maravilloso. El dinero va a estar llegando a ti maravillosamente. La moneda de parte de la cara viene una persona bastante influyente para ti. El gatito blanco, una persona bastante coqueta o coqueta viene para ti. Aparte de todo esto, te está saliendo la mariposa dorada. Esto significa que viene un cambio muy positivo para ti económicamente. Te está saliendo el melocotón. Habla de mucha sensualidad y el copo de nieve. Yo veo, aparte de todo esto, que te vas a estar enseñando la vida como que todas las estaciones son bellas. Y por último te sale la estrella, la doble estrella del estrellato. Tú pudieras estar teniendo algo que ver con la fama, Sagitario. Y aparte pues de todo esto pudieras estar, si tú tienes algo que ver como con lo artístico, pudieras estar siendo bastante reconocida o reconocido. Vamos a seguir adelante con todo lo que es el tarot renacentista. Vamos a ver. Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente o menos en el corte de tus cartas habla de que el dinero puede estar como si fuera pues saliendo bastante, pero también te viene un dinero que te va a estar ayudando a proteger tu economía. Bueno, te salen lamentablemente bloqueos en el amor. Yo veo que los celos van a ser un problema muy serio. También se te puede estar metiendo una persona mayor en tu relación. Yo veo, aparte de todo esto, que tú pudieras llegar a tener como si fuera pues una firma de un documento que tiene que ver con dinero. También siento que pudieras estar conociendo a una persona que te ayude a progresar económicamente. Seguimos adelante con la baraja española. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente o menos. En el corte de tus cartas hay un dinero que te va a estar abriendo los caminos. Económicamente vas a estar o sea bien. La situación la veo amorosamente. Que pudieras estar llegando a tener separación míralo aquí. Esto puede ser por dinero o esto puede ser por alguna imprudencia tuya con relación a los celos o que no te fijes si vas a estar ofendiendo a una persona con tus palabras. Aquí estoy viendo que hay alguien que no te quiere estar como si fuera pues perdiendo porque considera que tú eres un tesoro. Pero definitivamente si tú, por ejemplo, te tienes que ir de tu casa o ya tú no te sientes bien en todo lo que es tu casa o tu relación, hay alguien que te va a estar proponiendo una relación estable. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente o menos. Bueno, en el corte de tus cartas hay que tener bastante cuidado. Hay algo que tiene que ver con un trabajo de brujería para que tú te vayas de tu casa. ¿Ok? Pudieras estar tomando pues en cuenta esto luego de una separación o de que ya pues sientas que la relación no da para más. Te sale una traición por dinero, tú te vas a sentir pues un poco mal, pero la vida te va a estar dando la oportunidad de hacerte pues entender que eres muy importante para los demás. Independientemente de que seas imprudente con tus palabras o con tus hechos. Habla aparte pues de todo esto que te vas a sentir bastante sola o solo y vas a preguntar a la vida, pero ¿qué pasa pues conmigo? Porque pues he logrado tantas cosas, pero de repente pues no hay una estabilidad. Entonces vas a trabajar mucho con tu parte interna, ¿ok? Vamos a seguir adelante con el tarot de, perdón, con el tarot de Egipcio. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente o menos. Bueno, en el corte de tus pierdas definitivamente las energías amorosas no están buenas. También pues veo que vas a tener como algún tipo de situación en la cual pudieras estar teniendo como no sintiéndote pues muy bien con las comunicaciones con los demás. Pero bueno, el punto es que las personas van a estar valorando muchísimo lo que tú vales. Habla de que las envidias te pueden estar volteando como si fuera pues la suerte. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver el tarot de las sombras. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas habla de que tú pudieras estar tomando un camino en soledad para buscar tu fortuna, ¿ok? De repente pues ya no va a haber como más tranquilidad. De repente pues ya no va a haber más situaciones positivas en las relaciones de pareja. Pero de todos modos habla de que tú te liberas de algo muy tóxico y que vas a dar gracias a Dios. Pero hay alguien que te va a estar valorando como si fuera después que tú estuvieras ausente o lo que sea. Habla de que pudieras vivir un milagro económico y ese milagro económico pudiera estar siendo relacionado con la rueda de la fortuna. Pudieras estar teniendo como algún tipo de situación positiva en la cual pudieras estar ganando algún tipo de dinero. Vamos a ver mensajes de los ángeles. Por favor débelenme el mensaje de los ángeles para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Paciencia. Es tiempo de aprender a estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro recibirás tus conocimientos en acción. Indriel, eres trabajador de luz y Dios necesita que tu luz y amor divino brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Bueno, ahora vas a estar preguntando a la moneda consagrada una pregunta. La moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Ahora vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el rojo. El número de la suerte va a estar siendo el 1, el 11, el 34, 43, 62, 26, 41, 14, 32, 23, 65, 56, 12, 21, el 35 y el 53. El día dorado va a estar siendo el 4. Se lo sumas al primer número que veas, el signo más compatible va a ser Libra, el menos compatible va a estar siendo Tauro. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la Turquesa. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus para este periodo. Si la lectura te gustó, te rezo. No, por favor, apóyame dejándome corazoncito verde en los comentarios. Dale like, suscríbete para que te unas a esta gran familia. Ya somos más de 235 mil suscriptores solamente en Soluciones Místicas en YouTube. Si me oyes por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast, me puedes estar encontrando en YouTube como Soluciones Místicas, Oraciones Místicas, Liberadoras y Rituales Infinitamente Poderosos. Muchas bendiciones. Bye, bye.